¡Hey! ¿Qué tal a todos? El día de hoy daremos un repaso por los avances más representativos que tienen hasta el momento algunos megaproyectos que se construyen actualmente en México y que sin duda alguna seguirán transformando la infraestructura mexicana. Así que sin más que decir, comencemos. Torre de Sky La Torre de Sky por Sky Capital es un rascacielos que actualmente se encuentra en su etapa final de construcción y que se convertirá en el primer rascacielos del sureste de México con una altura aproximada de 160 metros. Este proyecto está localizado en Mérida, Yucatán y cuenta con 36 niveles y 6 pisos de estacionamientos. Este complejo alojará oficinas, centro comercial, restaurantes y varias amenidades que lo convertirán en un punto de encuentro especial en la ciudad. El proyecto consiste en un edificio con una superficie de construcción de 43.440 metros cuadrados y cerca de 40.400 metros cuadrados de estacionamiento que contará con sistema de protección contra incendios, un sistema de control de accesos, sistema de voz y datos, aire acondicionado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas y tecnología Building Management Systems. The Sky es un proyecto inteligente de usos mixtos que integrará espacios de oficinas y corporativos en más de 18.000 metros cuadrados, consultorios médicos de 12.500 metros cuadrados, áreas comerciales en más de 2.500 metros cuadrados, amenidades médicas y amenidades corporativas. Tren Lechería Aifa El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su reciente conferencia que la inauguración del tren suburbano Lechería Aifa tendrá lugar entre julio y agosto del presente año y a pesar de que no dio una fecha exacta de cuando iniciaría operaciones, aseguró que en verano ya estaría dando servicio. La obra del tren suburbano Aifa-Lechería comprende un trayecto de 23 kilómetros en doble vía electrificada, los cuales se podrán recorrer hasta en 39 minutos, eso sí, según lo explicado por el presidente de la República. Además, la inversión del proyecto abarca un total de 25.800 millones de pesos. Ya en cuanto a los precios que tendrá el costo del boleto del tren suburbano, las autoridades no han emitido más detalles al respecto. Además, hasta la fecha tampoco se conoce si la Tarjeta de Movilidad Integral de la Ciudad de México será parte de la operación del tren. Sin embargo, se estima que el costo de viaje en la nueva extensión del tren suburbano sea cercano a los 120 pesos. Este precio es considerablemente más alto comparado con las tarifas actuales del tren suburbano, que varían entre los 10 y 23 pesos, eso sí dependiendo de la distancia recorrida. Tren El Insurgente En coordinación con el Gobierno de México, se continúa con la construcción del tramo 3 del tren El Insurgente, en donde como últimos trabajos en la estación Santa Fe, se ha avanzado con la conformación de la plataforma del intercambiador a lo largo de seis claros de un total de siete. Por otra parte, en el vial número 1 se realizó el colado de siete cabezales y se inició el montaje de traves para la loza de rodamiento para los vehículos, mientras que en el vial número 3 se llevó a cabo el armado de una zapata de cimentación para un apoyo. Por su parte, a nivel del vestíbulo, se ha trabajado en la limpieza mecánica y en la aplicación de pintura sobre la estructura metálica. Además, especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León han realizado verificaciones de calidad de las soldaduras, mientras que en el vestíbulo también se realizan trabajos de acabados en los cuartos técnicos y se realiza la instalación de tubería para el sistema eléctrico. Por su parte, a nivel plataforma, se continúa con las labores de alineación de montaje y soldadura de elementos de acero de la techumbre. Y en el Frente Industria Militar se armaron y colocaron banquetas en las zonas laterales del viaducto y simultáneamente en la presa Ruiz Cortines, se colocaron tabletas de concreto en dos claros para la selección de la cochera de trenes y por último se montaron dos columnas prefabricadas. Línea 3 del Cablebus Otra importante obra que avanza es la línea 3 del Cablebus, la cual conectará las cuatro secciones del bosque de Chapultepec. Como últimos avances de este proyecto, tenemos que mencionar que en la Terminal Vasco de Quiroga se han colocado más de 50 piezas de estructura entre vigas principales, secundarias y columnas. Por su parte, en la Estación Cineteca Nacional Bodega de Arte se concluyó el colado de plantilla en 80 metros cuadrados para la construcción de los espejos de agua. Además, se ha montado el 95% de la estructura metálica. Ya en la Estación Parkour Colegio de Arquitectos se acumuló el 60% en la construcción de muros aparentes y se trabaja en el armado de acero para concluir los firmes de concreto a nivel de sótano. Por otra parte, en la Estación Charrería se desarrolla la soldadura de placas de conexión en nodos y se avanza con el revestimiento de muros cartelas. Ya por último, en la Terminal Los Pinos se continúa con la edificación de muros cartelas. El proyecto El Cablebus Línea 3 pertenece al proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y Cultura que es encabezado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Trolebús sobre la Avenida Aztecas Las obras de construcción de la nueva línea del Trolebús en la Avenida Aztecas en la Alcaldía Coyoacán avanzan a paso firme, en donde como últimos avances en la Estación Perisur se construye la caseta y el registro eléctrico. Además, se realiza la demolición de banquetas para la reconfiguración de los cruces seguros. Por su parte, en la Estación Cantera Rey, Tepalcatzín y Topilcín se llevó a cabo la instalación de recinto, simbra para rampas e instalación de parabuses fijos. Por su parte, en Cantil se colocó la simbra para el muro de contención y se inició la instalación del recinto. Simultáneamente, en la Estación Pacífico, dirección tasqueña, se colocaron 28 metros cúbicos de concreto hidráulico para el carril de rodamiento y en tasqueña se nivelaron las rejillas pluviales y se realizaron trabajos para la reconfiguración de la superficie de rodamiento. Puente Nichupté La construcción del puente de 8 kilómetros sobre la laguna Nichupté en la zona hotelera de Cancún, lastimosamente ha enfrentado algunos problemas que no habían sido previstos, como el descubrimiento de una caverna de alrededor de 100 metros por debajo del agua y el derrame de concreto en un pequeño cuerpo de agua localizado en uno de los frentes de trabajo en donde se construye el puente vehicular Nichupté. Pero pese a ello, el presidente López Obrador comentó que la obra hasta la fecha ya avanza en un 42% de avance. Cabe resaltar que además de esta información, el gobierno federal y la empresa ICA han aumentado el número de trabajadores de 1850 a casi el doble, con el objetivo de entregar a tiempo el puente Nichupté en Cancún. Este puente consta de 8.8 kilómetros, dos entroques en Colosio y Cuculcán, una ciclovía, un sistema de andadores e iluminación, así como un puente en arco que estará equipado con sistemas de transporte inteligente, conectado a un C4 de seguridad, ciclopistas y paraderos. Una vez esté completa esta importante obra, que cuenta con una inversión de cerca de 10 mil millones de pesos, se transformará completamente la movilidad en la zona hotelera de Cancún y se mejorará las condiciones ecológicas de este lugar, preservando su riqueza natural. Por último, este importante proyecto reducirá el tiempo de traslado a familias enteras, así como a miles de turistas que diariamente acuden a la zona hotelera desde la ciudad. Torre Raiz Con la construcción de la Torre Raiz, Nuevo León se posicionará una vez más como líder en arquitectura y desarrollo urbano, reflejando así su modernidad y funcionalidad. Por ahora, la Torre Raiz sigue avanzando aplicando un método llamado Sistema Autotrepante, que consiste en una estructura ayudada con pistones para la simbra de las columnas que sostendrán el enorme edificio. De igual manera, en los pisos que ya están acabados, se puede observar que el techo tiene forma de panal, el cual es otro método constructivo que los ingenieros están utilizando como una mejor opción. Con una altura de 475 metros, 99 pisos, más de 4.300 metros cuadrados de áreas verdes y más de 8.000 metros cuadrados de amenidades, la Torre Raiz se vislumbrará como el edificio más alto de América Latina, el segundo del continente y el décimo tercero a nivel mundial. Sin embargo, más específicamente, la distribución del rascacielos será la siguiente. Este tendrá 10 pisos de hotel, 40 pisos de oficinas, 20 pisos de departamentos, un restaurante, un skydeck de tres pisos, dos pisos de centros comerciales, 15 pisos de estacionamientos, cinco sótanos, un gran parque central, más de 4.300 metros cuadrados de áreas verdes y 8.000 metros cuadrados de amenidades. Por último, el edificio contará con las más altas y reconocidas certificaciones a nivel mundial en materia de sustentabilidad, salud y bienestar, ahorro de energías y manejo de recursos para un mejor desarrollo y calidad de vida, en temas de hospitalidad, vivienda y oficinas. Línea 4 del Metro Rey. Las autoridades del gobierno de Nuevo León han supervisado el montaje de los traves de rodadura de la línea 4 del Metro Rey, que tiene un avance superior hasta la fecha del 22%, la cual será la más extensa de América Latina y de Europa. La línea 4 del Metro Rey tiene un trazo de 36 kilómetros, que abarca desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en Apodaca, hasta el municipio de Santa Catarina. La línea 4 tendrá la tecnología más avanzada y sustentable porque su funcionalidad es eléctrica y no invade los carriles de la avenida Constitución. Se estima poder concluir los trabajos en dos años antes del mundial de FIFA que empieza en el verano del año 2026. Sin embargo, más específicamente, se ha mencionado que las traves se construyen en la planta de prefabricados que está ubicada en el municipio de Marín, donde se producen vigas rectas y otros elementos constructivos para el proyecto de las líneas 4, 5 y 6 del Metro. Por último, cabe resaltar que estas traves de rodadura tienen una longitud estándar de 30 metros y una altura de 2 metros y 20 centímetros en cada uno de sus extremos. Carretera Oaxaca-Teguantepec. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó la construcción de túneles, puentes y viaductos de la carretera Oaxaca-Teguantepec. Cabe resaltar que esta vía de comunicación tendrá 14 viaductos, más de 60 puentes y 20 entroques, los cuales estos últimos servirán para conectar a todas las comunidades aledañas de esta región. La edificación de esta importante autopista está generando aproximadamente 4.000 empleos directos y más de 11.000 empleos indirectos. La obra traerá varios beneficios a la región, como la reducción de costos por menor tiempo de traslado, además de conectar a las comunidades aledañas con el Istmo de Tehuantepec. Por último, más precisamente, la autopista Mitla-Teguantepec, que conectará la capital de Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec, tiene hasta el momento un avance de aproximadamente el 75%. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal, para que sigan al tanto de estas y otras importantes obras que se construyen actualmente a lo largo del país. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!